No sé por qué me siento aquí Ya ves En el banquillo de los acusados Me da perecer tomarme Nunca ven contigo Tu poder me fue de ti Y de tu poder a tu poder Una vez no me di Que no quita baja en mi vida Y no es la fe Dejando a las cosas que se mentirán ¿Sabes qué hacer? Como a ti yo no te sigo esta grande pie Te centré cuando me cuentas Oh, ¿Qué pasa? Oh, ¿Qué pasa? Esto es la fiel ¡Gracias!